Yo creo que igual en la tele una vez vi un partido y le gustó mogollón, yo qué sé, no tengo ni idea, pero es muy culé y a mi hermano y a mí lo metió en vena y mi hermano es muy culé también y yo me he quedado con lo otro, que soy antimadridista, no soy culé, no mucho. Yo de pequeño sí fui del Barça, pero porque mi padre es del Barça, mi hermano es del Barça y luego en San Sebastián está la Real y luego está el Madrid o el Barça, a mí me gustaba el Barça, entonces al final cuando estás desde el Barça y en tu casa la gente es del Barça y no es del Madrid, pues se mama eso y ya está. Y luego fui a estudiantes y es más todavía, entonces no tengo ningún problema con el Real Madrid, pero sí que es verdad que como toda mi vida he sido fan del Barça de pequeño, luego sí del Arsenal, pero luego voy a estudiantes y es lo mismo, pues estoy en el Barça ahora, joder, pues es que no me quedo.